Las y los niños de escuelas públicas recibieron una mochila nueva llena de útiles. En prepa y universidad entregamos computadoras y ella se fue becada para estudiar en el extranjero. En cuatro años de gobierno, más de 200.000 estudiantes han sido becados. Hemos entregado 100.000 computadoras y casi 10.000 universitarios tuvieron una experiencia académica en el extranjero. Cuatro años contigo, construyendo la grandeza. Contigo sí. Juventudes GTO. Guanajuato, grandeza de México. ¡Gracias!